Bueno, Quique, cuéntanos, ¿por qué has elegido Sierra Blanca? ¿Qué es lo que te gusta de esta carrera? Pues lo que más me gusta seguramente el recorrido, para mí es bestial, sobre todo porque es muy técnica y aparte que tiene una distancia que me gusta mucho, que es la de 42 kilómetros, el paisaje, lo que ves desde los altos de la montaña, lo que te vas encontrando por el camino, los senderos, yo creo que como esta carrera no he visto ninguna de todas las que he corrido, normalmente te encuentras muchos carriles y en esta sobre todo son senderos, para mí eso es de lo que más me gusta a mí es correr en sendero y esta carrera tiene muchísimos, muchísimos tramos y yo creo que con eso es una de las cosas con las que me quedo. ¿Qué le recomendarías a cualquier persona que se quiera animar a correr una carrera de esta característica, precisamente esta de Sierra Blanca, con casi 3.000 metros positivos y 42 kilómetros? Hombre, le recomendaría al que no haya venido nunca que entrene porque es bastante dura, es una prueba muy exigente, se puede encontrar con que hace un día de 25 grados o se puede encontrar un día que granice y eso, es muy técnica y hay que ir bien preparado, si no, pues la labor que hacen los voluntarios es bestial y siempre hay que ir bien preparado para no quedarse tirado en la montaña que es muy peligroso.